Lamentablemente quienes vivimos en la ciudad tenemos algunas falsas ideas de la importancia de los árboles, sobre todo porque el medio en el que estamos inmersos pues nada sabe de permacultura, entonces se nos ha vendido ahí la idea de que en el peor de los casos los árboles sirven solamente para adornar y embellecer la ciudad, incluso hay quienes piensan y esto se me hace así, mega mediocre, que no sirven para nada, que estorban el progreso y al sacrosanto asfalto que tanto les gusta, aparte de eso bueno ya tienen su idea, quien se las quitaba a estar cabrón, recientemente con la evidente destrucción que hemos ocasionado en el ecosistema y este calentamiento global que ya es plausible, aunque desde hace bastantes años ya se veía venir, se sabía al menos desde hace 20, algunos desde hace 50, bueno nos han vendido la idea de que hay que sembrar árboles para que haya más oxígeno, haya más sombra dentro de nuestras ciudades y sobre todo captación de agua, el asunto es que fuera de la ciudad, en el entorno natural de los árboles donde existen los bosques, el bosque nativo sobre todo, el árbol no solamente cumple esta función estética y funcional de darnos oxígeno, que nos han vendido las historias de estos árboles que voy a llamar árboles sociales y o culturales y esto porque el ser humano en su entorno ha decidido dejarlos ahí o bien los ha sembrado por una cuestión o por otra, el gran daño o lo irreversible después de este asunto que es meramente de política o de urbanidad, es que la mayor parte de estos árboles que se siembran en las ciudades pues ni siquiera son del hábitat en el que se encuentra la ciudad, se trata más bien de árboles que crecen muy rápido, en algunos lugares les llaman caballitos de batalla porque son árboles que a la vuelta de 15 años están en plenitud, crecen lo suficiente, proporcionan sombra y sobre todo lo más importante para estas cuestiones de urbanidad, sus raíces no dañan el sacrosanto cemento caballito, entonces por eso utilizan este tipo de árboles como las jacarandas, los framboyanes, recientemente pata de vaca, etcétera y demás, el asunto es que van desplazando a los árboles originales, sobre todo por ejemplo voy a concentrarme en la región de Jalapa, Cuatefec, que tenemos árboles hermosos como las hallas, plátanos mexicana y los liquidámbares que son árboles de lento crecimiento que tardan muchísimos años en crecer pero que cuando crecen proporcionan un montón, un montón de beneficios no nada más al ser humano sino al medio ambiente. Dejemos de lado las ciudades, el asunto es que el árbol, las arboledas, los bosques en el monte en donde es su lugar también han estado siendo desplazados por la deforestación, por la tala furtiva incluso ilegal y aparte de eso bueno ya en casos más recientes por la creación de nuevos fraccionamientos que te venden la idea de que te vas a ir a vivir al bosque. Para que te vayas a vivir al bosque yo tengo que tumbar el bosque y meter infraestructura y entonces tú vas a creer o vas a tener la sensación de que estás inmerso en el bosque cuando en realidad lo que hicieron fue un arboricidio. No nada más se trata de que los bosques proporcionan oxígeno para el ser humano y para los demás seres vivos del planeta, de hecho la mayor cantidad de oxígeno se produce en el mar, los ecosistemas marinos de plantas marinas y de algas sobre todo. Entonces ahí nada más para que lo vayan checando, sin embargo la función de los árboles en el nivel medioambiental es mucho más grande que eso. En un bosque nativo la cantidad de árboles que viven en él crean una red con sus raíces en el subsuelo que sirve para muchas cosas, entre ellas sobre todo para crear algo que se conoce como manto freático. El manto freático es una especie de coladera o de filtro natural que sirve para retener el agua de la lluvia. ¿Qué quiere decir esto? Que los árboles fungen como una especie de barrera natural ante las inclemencias del tiempo como por ejemplo las lluvias que acabamos de tener en estos días. Aparte de que un árbol o varios detienen el aire, por ejemplo, puesto que tienen una cimentación mucho más grande que cualquier estructura humana. Estoy hablando de que las raíces de un árbol pueden ser hasta incluso el doble o triple de tamaño de su copa. Digamos, arráncalo a ver si puedes, ¿no? Entonces detienen el aire, eso previene de muchos impactos negativos hacia la población y retienen agua entre sus raíces. Imagínense que el cofre de Perote, que es la mayor altitud que tenemos aquí cerca de la ciudad de Jalapa y Coatepec, con el grado de deforestación que ha tenido por causa de los incendios forestales que son provocados y todo mundo lo sabemos, aparte de la destrucción sistemática de bosque, pues cuando llueve en la parte de arriba, al no tener estas raíces, lo que pasa es que se erosiona el suelo a tal grado de que se llega directamente el agua a llevar toda la tierra que pudiera albergar vida y llega directamente hasta lo que es la roca madre o la piedra, pues, ¿no? Entonces la lluvia cae como en un pinche tobogán, así a lo cara de chango y baja con fuerza a rajatabla hasta las ciudades o los poblados que están en la parte de abajo produciendo barrancadas, llevándose incluso pueblos enteros y cuando llega a ciudades como Jalapa y Coatepec, que están, digamos, en la parte más baja de toda la ladera, pues imagínense el putazazo de agua que llega, nada la detiene, no se filtra, al no filtrarse, al no retenerse dentro de estas redes gigantescas de raíces que se vean, con los árboles y con las plantas que además anidan ahí, bueno, pues, lo que tenemos es precisamente estas problemáticas de inundaciones tan graves y tan cabronas que arrasan con todo, ¿no? Además de eso, bueno, el bosque nativo alberga cantidad infinita de plantas y de animales que habitan en él, ¿no? Produce sombra, hábitat para especies que, pues, lamentablemente se ven desplazadas ahora y corren el riesgo de toparse con asentamientos humanos en donde los gatos y los perros hacen de las suyas, aparte del ser humano, por ejemplo, los tlacuaches les va como en feria, ¿no? Pues el desmadre no nada más es de que se sean bonitos y de que produzcan aire, sino de que son entidades vivas que se arrasan por, ahora sí que, necesidades humanas mediocres como la economía, cabrón. Hablemos del caso de la deforestación por tala. En ciudades de los municipios de Jico, de Tlalneguayocan, la mayor actividad económica humana, pues es la tala de madera, no siempre legal, a veces muy furtiva y muy destructiva, que no permite que el bosque sane, es decir, que se recupere. Año con año se están talando cantidades impresionantes de bosque. Se queman cantidades impresionantes de bosque para que después puedan decir, pues ese bosque ya está quemado, dame chance de sembrar árboles maderables. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lugares como el ciclo verde, que año con año están cortando arbolitos de estos que les llaman de Navidad pinos, ¿no? El árbol, el bosque, perdón, nunca llega a crecer lo suficiente, es decir, es un bosque joven. Nunca le dan el chance de albergar vida más que la que el ser humano quiere que albergue. Son raíces que no van a ser lo suficientemente grandes como para retener el agua y van a estar generando únicamente dinero para las personas que viven del ciclo verde, que aparte, pues si me lo preguntan, es carísimo, ¿no? En el caso de la tala, por ejemplo, hay comunidades enteras que viven de sembrar, reciben una compensación por parte del gobierno por servicios forestales, es decir, ellos están cobrando como si estuvieran reforestando el bosque, sin embargo, ellos son los mismos que pasado un tiempo van y talan este mismo bosque que sembraron, venden la madera, reciben otra lana y vuelven a reforestar y vuelven a cobrar su varito de gobierno, de papá gobierno. Vuelven a cortar, vuelven a ganar dinero por vender la madera y así se la han llevado décadas. Estos bosques tampoco, tampoco llegan a tener la edad suficiente para albergar otras especies de vida. Entonces, es nada más para irle pensando, caro, ¿no? O sea, no es un pedo de nada más de moda, voy a asombrar arbolitos, voy a hacer mi parte y que chinguen a su madre los demás, ¿no? O sea, la conciencia va mucho más allá. Justo les quise contar esto, aquí pasando la primera sección del libramiento de Coatepec, no soy una persona antiprogreso, yo sé que hay necesidades humanas, se está haciendo ya, la segunda está por terminarse en donde también se devastó parte importante del bosque nativo de Coatepec y el bosque secundario que es el bosque que empezó a crecer, o acahual, ya una vez que ciertos terrenos, sobre todo de siembra de caña y de café, fueron abandonados y en ellos empezó a crecer otro tipo de flora. Ahora, arrasado este pedo, ayer se les cayeron unas bardas aquí en Coatepec, se inundó como nunca se había visto y bueno, ahí están las consecuencias, ¿no, banda? Chéquenle nada más si vale la pena hacer estas megacarreteras para tanto pinche vehículo y también, en realidad, vale la pena tener tanto pinche vehículo, ahí se los dejo de tarea. Informo para ustedes, Rigoberto Pelaez.